Bueno pues vamos allá amigos, vamos a ver que podemos hacer Uh, ese tío está en principal, lo que pasa es que yo no he salido en principal, ¿no? Yo he salido aquí, bueno, en fe Era, por lo menos nos cargamos el cepo, ¿sabes? Pero, pero no ha podido ser Vale, vamos a abrir esto Vamos a entrar por aquí mismo, ¿no? Es que no sé ni dónde están, por eso, por eso os lo digo, la verdad Vale Vamos a ver cómo está esto Bueno, supongo que estará en taquillas, ¿no? Aquí no va a haber nadie Aquí no va a haber nadie, en principio Vale Ok, vamos a seguir droneando Es que no me quiero No me quiero meter aquí sin dronear, ¿sabes? Me pueden matar desde tantas zonas diferentes Vale 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 A ver si el tío este... Ah, vale, el tío este se ha tirado Mira, ya se está moviendo el tío este Vale Bala No hay balas, me ha quedado Hay un tío detrás Vale Bala Diría que está en el... en el extra ¿Por qué no me ha ayudado a Lash? Gracias Bueno Hostia puta Ah, que me lo he cargado yo Bueno, increíble, la verdad Eso es porque se ha... Tipo, la ha dejado a Injur, ¿sabes? Ha dejado a Injur a Lash y me lo hice salido yo Menos mal que me ha ayudado a Lash y no perdíamos eso En serio, si le pusiéramos uno por uno, literalmente perdemos esa entrada Pero bueno Ha sido muy buena, ha sido muy buena Literalmente hemos entrado muy bien con el Slecha ahí, la verdad Y bueno, hemos tenido suerte de que a nosotros no nos ha pillado la zorba O por lo menos no sabía que estábamos ahí Y no nos ha matado Perfecto Así que, oye Bastante, bastante bien No nos podemos quejar Eh, perfecto Vale Eh, vamos a ver lo que hacemos en esta ronda ¿Dónde van a ir? No, o sea A lo mejor repiten incluso Me he pillado a Sofía porque me apetecía, eh No, no por otra cosa Eh, gente No sé No sé Si este vídeo Lo estaré utilizando para alguno De los que Tipo, para alguno de los que vaya a publicar De la temporada Solar Raid A lo mejor sí ¿Vale? Si es así Bueno Esto no es la temporada Solar Raid Me refiero Aquí no podemos jugar con 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 el personaje todavía Como se llama Con Yoshi Ahí está Hace 20 minutos grabando Con el nuevo personaje ¿Tío? ¿Era Solis? ¿Cómo se llamaba? Diría que era Solis ¿No? Bueno Con el tema de la nueva ópera Ahora No No puedo jugar Porque estoy en el juego normal ¿Vale? Todavía estoy en la temporada Brutal Sword ¿Vale? Así que pues bueno Es lo que tiene ¿Por qué lo estoy grabando esto En el juego normal Y lo estoy poniendo en un vídeo De Solar Raid? Por el hecho De que No he podido jugar tanto No es que no haya podido jugar tanto Sino Necesitaba muchas partidas Necesitaba muchísimos gameplays Y no te No había Es que El problema es que no hay gente para jugar ¿Vale? Cuando nos invitan La gente no juega O si juega es muy poco ¿Vale? Entonces necesito muchísimos gameplays Para el tema de Necesito 11 gameplays Para el tema De todos los líos de Solar Raid Y no No Es que No tengo Tipo No tengo tantos gameplays De la temporada Solar Raid como tal ¿Sabéis? Es una putada Porque Bueno La gente literalmente cada vez juega menos Pero bueno Y yo que sé Es lo que tiene ¿No? Hay que dar cuidado Vale Temos un tío aquí Tenemos otro Hay otro Vale 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 Ok Me ha hipoteado No sé con qué tío Con qué me ha hipoteado Es increíble tío Qué mala suerte Con el puto lograba ese ¿Qué hace y no lograba ahí tío? Nada por eso Bueno Mala suerte Es lo que tiene amigos Es lo que hay tío Es lo que hay Bueno No sé por qué hemos muerto tan rápido tío No sé por qué hemos muerto tan rápido Pero bueno Es lo que tiene ¿No? Al final Es lo que hay Tío Os lo prometo que había escuchado otra persona más En VIP Cómo se iba para la zona de VIP No a la Libi A la Libi sí Sabía que estaba a la derecha Porque la había visto Pero estaba escuchando pasos Que no eran de la Libi tío Te lo prometo A lo mejor sí me he rayado Pero De hecho sí Era así ¿No? Pero no sé tío Por un momento me pensaba Que había otra persona ¿Sabes? Pero oye Bastante bastante bien Bueno A ver si le metemos un 2-1 En ataque no estaría mal Estaría perfecto De hecho Este mapa creo que es mucho más Bajo mi punto de vista Creo que es mucho más defensor Que atacante ¿No? Pero bueno Yo que sé ¿No? Yo que sé al final Para gustos colores Es lo que Es lo que siempre dicen Así que eso Pero bueno Espero que Nada Os estén gustando los videos de Solar Raid Amigos Es una muy buena temporada A mí me gusta La verdad Viene con Con bastante contenido Viene cargada de contenido Y ojalá Ojalá que Que acabe gustando Y ojalá que acabe Remontando un poco El juego Con esta nueva temporada ¿No? Porque al final Hay cosas que obviamente Mola muchísimo Por ejemplo Una cosa que me gusta mucho Lo del tema del crossplay Cross progresión Lo del tema El arranque 2.0 Aunque quieras o no Que siga manteniendo Lo mismo Y al final Es un arranque Igual Pues bueno El sistema cambia Y no sé Sabes lo que te quiero decir Cosas como cambios de balance La nueva operadora También me gusta El tema de los colores No sé Está bastante guay Todo en general Por supuesto Lo iréis viendo A lo largo De esta semana De videos de Solar Raid Así que no os preocupéis No os preocupéis Porque vais a tener Todo el contenido De la temporada Aquí en mi canal De cualquier cosa De verdad lo digo No es una cuestión De Mira es que esto Por ser una cosa importante No lo voy a subir O no lo voy a meter Nada, nada Literalmente Absolutamente todo Absolutamente todo Así que Lo que os digo No os vayáis con eso Porque Voy a publicar Absolutamente todo Al final ya sabes Como sucede Siempre hago lo mismo Vale Tengo un tío aquí No, no Vale Me he cagado encima La verdad No sé dónde están Sinceramente Vale Están aquí abajo Vale Y tengo un tío Tengo un tío en Vale Tengo un tío en En esto Vale A ver si avanza Ah, lo ha visto Estoy seca Recargo Ánimo dispositivo A tu Es que Estaría bien matarlo La puedes romper Por favor Gracias Voy a ir con la Con la finca Voy a ir con la finca Porque ya te digo yo Que A ver A ver si cuela No, verdad No tiene pinta No tiene pinta De que vaya a colar En serio Tío, tío Pero ¿Por qué mueren, tío? Bueno Ok Ok No me lo puedo creer Que esté con la puta escopeta Madre de Dios Madre de Dios Hostia puta que ratas La Valkiria esa Que coño hace Está literalmente fumando botnos Os lo prometo Que puta locura Vaya pavo Que salvajada eh tío La madre que lo parió Increíble bueno Taquilla armería perfecto Vamos a pillarnos amigos Nos pillamos un mute tío Un smoke perdón Nos pillamos un smoke Y nos ponemos a jugar agresivos el bridge Buah lo veo muchísimo eh Buah eh llevo un mil años sin jugar smoke Lo vas a hacer Vamos a Buah 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 Vamos a literalmente quedarnos al lado de la puerta Me encantaría que hubiese un caíz Perfecto lo hay Tipo que el escu... Literalmente vamos a hacer eso Hay que tener cuidado Eso sí con que nos tienen piña desde abajo Lo estoy pensando Hay que tener cuidado con eso Hay que tener bastante cuidado con eso Pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a abrir esta puerta de aquí Vale Vamos a poner el escudo detrás mío Que es una vez importante Buah llevo un mil años sin jugar con el smoke amigos No se haces una idea tú Que locura Vale vamos a poner esto por aquí Ok Vale Vamos a abrir esto de aquí Vale Esto vamos a reforzarlo Vale Ah de hecho Eh... De hecho Sí está bien como lo he hecho ¿No? Diría que sí Diría que está bien como lo he hecho No quiero reforzar esto Vale Y aquí vamos a abrir un poco ¿Vale? Porque quiero controlar eso Maravilloso Vamos a abrir aquí también Aunque no vayamos a jugar aquí Pues vamos a meter un poco de miedo Perfecto A ver ¿De primero? Fíjate lo que te voy a decir A ver si cuelga A ver Vale Vale Ya tenemos al Cermete aquí arriba Joder Qué pena tú Ojo que me va a retirar el piñal Tío No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo no lo ha dejado Injur? Tío Pero 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 Está el puta coña Tío Si iba a apuntar y me lo cargaba Bueno gente Nos hemos cagado encima No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo que acaba de pasar No me lo puedo creer Tío De verdad Qué troleada Tío En serio Es on the stairs Why is on the stairs Be careful Madre mía El caiz le van a entrar al caiz Y no se va a dar ni cuenta Le van a entrar por los fritos 100% Oye ¡Bueno! ¿Qué fue? Hostia Te puse en el vídeo No me lo puedo creer Qué raro mal ¿Bueno? Bueno Increíble Este tío se la está sacando Completamente Que salvajada Con la puta gore Es que se la suda Completamente Todo Tío Qué puta locura Loco Qué puta locura Si te lo ha dicho Que está en las putas escaleras ¿Por qué no te das ni cuenta? Bro Encima te lo está diciendo En tu puto idioma Si te lo digo yo Que soy un puto español Para ti Pues yo que sé Que me dice Vale No te he entendido Pero es que el tío Eso te lo está diciendo Perfecto Es que no entiendo La madre que me parió Va Lo tienen Está perfecto Tiene que llevar cuidado Y que Le vaya por atrás Tipo Le vaya por el balcón Pero bueno Yo creo que sí Ahí Sí 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 Ahí Es still De lo Be careful Balcón Behind you Bill Está detrás Tío Está detrás Está del puto balcón Está del puto balcón Y son de balcón Y No me escuchan tío No me escuchan tío Va a pillar el puto de Fusher Porque lo vendes No entiendo al Bill No entiendo lo que está haciendo Literalmente le está dando Todo el chance del mundo Para que gane esto La llana Es increíble Como ha venido la zona del de Fusher Pero es que no entiendo Por qué ha hecho esto Bueno Si lo matas Perfecto Si eres Jesucristo Con esta escopeta Bueno Te lo compro Pero no sé La verdad Increíble Creo que se ha hecho un 4K este tío No sé si se ha hecho un 4K Se ha hecho un Ace No tengo ni idea O se ha hecho un 4K Creo Increíble Bueno Sin comentarios A ver chavales Vamos a jugar más tranquilos Vamos a intentar ganar esto Vamos a intentar ganar esto Quiere ir a VIP Me gusta Es una zona que está guay Lo que pasa es que para VIP Hay que haber cuidado Con la parte de Office Nos podríamos quedar nosotros Por la parte de Office Nos podríamos quedar nosotros Por la parte de Office Nos pillamos un Mozi Un Mozi no estaría nada mal Un Mozi no estaría nada mal Un Mozi no estaría nada mal Yo creo Si vamos a pillarnos un Mozi Va Vamos a pillarnos un Mozi Me gusta Yo creo que es la mejor opción ¿Por qué? Porque en la puerta de Office Vamos a poner un Mozi En la pequeña No en la doble ¿Vale? Para evitar Que el tío que me dronee Desde la trampilla Me pueda dronear Y sipa Que estoy en la zona de oficina ¿Vale? Y si lo Y si los Y si Quiero dronear La zona de oficina Que me venga Por la puerta doble ¿Vale? Prefiero que me venga por ahí Que ¿Sabes? A ver Dame esto Perfecto Ya tengo un drone Que no me lo rampan Los imbéciles Por favor Vale Quiero controlar esta zona Vale ¿Lo veis? Droneando todo esto Oh, que pena Vale Tengo otro Perfecto Voy a pillar otro Y me la va a sudar Completamente Vale, no Pero no No quiero pillar Tantos drones No quiero pillar Tantos drones Porque es muy importante Para mí Poner esto aquí Es muy importante Vale Muy importante Dejar esto aquí ¿Vale? Y esta Dejarla aquí ¿Vale? Esta zona la quiero tener Absolutamente Contrada ¿Vale? Perfecto Ok Y nos vamos a ir para atrás Como la tenemos controlada Mira, me gusta que estos dos Estén aquí Maravilloso Este Skull Es una puta mierda ¿Vale? Esta zona la tengo yo Contrada Increíble Vale ¿Eso dónde es? Vale Ah, tenemos defuser Yo creo que me va a subir Uno por mis escaleras Sí Sí, es la no Objetivo encontrado Primera planta Vale Objetivo localizado Primera planta Ok Objetivo encontrado Vale Guarda Última la tengo yo aquí Ah, pues no Me pensé que se me había colado la knock Ah, no Esa era la knock La que estaba droneando Entonces, ¿para qué te pones la olía? No tiene sentido dronear con knock En ese caso, claro Vale Aguantamos Estamos bien Lo tenemos fuera ¿Dónde está? ¿Se ha ido para ahí? ¿En serio? ¿Y cómo se ha ido para ahí? ¿Qué está? ¿En la zona? ¿Esta? ¿Qué está? ¿Por la? Yeah, you can El tío con la Bones 6 es increíble Esta partida Con la Bones 6 no Con la puta Bones 6 es increíble Puta increíble Gente Espero que les haya gustado este vídeo Like, su bonición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Adiós, adiós